Mi función es ser la directora de arte, yo me encargo de recrear los escenarios tal cual como son en la época, tanto lo que es el mobiliario, escenografías y el vestuario también, para que todo sea exacto o por lo menos lo más aproximado posible para que la serie esté acorde a los tiempos que queremos representar. Hemos tenido la suerte de tener muchas locaciones en las cuales teníamos mobiliario, como aquí en Finca La Cruz y demás, los ambientes nos permitían poder trabajar libremente, a su vez tuvimos una gran colaboración de la gente de patrimonio de Salta, que nos ha brindado generosamente parte de mobiliario que tenían en restauración y demás, con los cuales pudimos trabajar y recrear ambientes que teníamos en la serie. El vestuario hemos confeccionado la gran mayoría, sobre todo los trajes que son de Güemes, el de gobernador, también tenemos el traje de batalla, tuvimos que ver el actor que teníamos y adaptarlo a él y hemos recreado según las imágenes que todo el mundo conoce para tener la mayor veracidad. Güemes tiene tres trajes de militar, digamos, antes de que se convierta en los infernales, un traje, luego tenemos el traje de los infernales y posterior tenemos también el traje de gobernador. Y después tenemos casi 100 actores y cada uno de esos actores tiene un traje acorde, tenemos soldados realistas, capitanes realistas de la Serna, Castelli, los gauchos, los infernales, sí, todo eso. También cabe destacar que hemos tenido gran colaboración del ejército, sí, por el tema de los infernales, la gente del ejército ha colaborado, nos ha guiado también muchísimo en cuanto a la vestimenta y a la veracidad de los uniformes de cada uno de los soldados según el regimiento que venían, sí, proveían. El proyecto viene ya marchando hace un año, sí, por lo tanto ya hay un trabajo con el director en cuanto a desgloses y a rever la historia y a saber puntualmente qué queríamos contar, cómo lo vamos a mostrar. Y después tuvimos un trabajo de aproximadamente dos meses aquí en Salta Intenso, buscando todo lo que necesitábamos y cómo lo podíamos armar y jugar con eso un poco para recrear todos los ambientes históricos.